¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy es día ya jueves. Ya se nos terminó otra semanita, así que bueno, ya estamos más encaminados al fin de semana que otra cosa. La verdad es que tuve una semana muy bonita con muchas cosas de parte de mi hija porque tuvimos por la semana una noche para padres donde la hija nos mostró pues la escuelita y todas las cosas que más le gustan, cómo participa, etc. Así que fue ideal. Y otra cosita que se me olvidó contarles de mi fin de semana pasado es que me fui a visitar a las amigas de una amiga. Me invitaron a unirme a ese grupo. Tengo una muy buena amiga que vivo muy cerca de ella y esa amiga tiene otro grupo que es de puras latinas. Así que me invitó y la verdad es que pasé una tarde bien agradable entre mexicanas, entre peruanas, entre otra chica de Paraguay, una española. Así que les envío un saludo si es que de casualidad ven este video. Me gustó mucho estar con ustedes acompañándolas en su tardecita de, bueno, de amigas y todo esto. Y bueno, también me encontré ahí con una de sus chicas favoritas que es Andrea Viveros. Un saludo para ella. Así que yo no tenía el gusto de conocerla. La escuché también por ustedes. Y bueno, ya quizá en otro momento habrá algo con ella. Nunca se sabe. Y bueno, la verdad es que aunado mi fin de semana con esta semana fue una semanita pues bastante buenchona. Y bueno, con el tema de ayer de los piojos y eso, saludo a todos mis piojosos porque salieron a relucir todos. Ya no me sentí tan sola, así que muchas gracias por eso. Pero bueno, vamos a comenzar el vlog del día de hoy. Me voy a ir a hacer compritas y a pasar una, digamos mañana con el esposo a ver qué tal sale. Porque mi hija después de la escuela se va a ir a casa de una amiguita, así que vamos a tener una tarde libre. Los voy a llevar conmigo y bueno, nos vemos más al ratito. ¡Gracias! 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 Y después de este intento de preludio romántico, bueno, el esposo y yo nos dirigimos a terminar de hacer todas nuestras diligencias por la cual nos dirigimos al centro de nuestra ciudad. Y nos encontramos con esta tienda bastante peculiar, donde me parece que todos los productos son escandinavos, así que eran bastante curiositos. La verdad es que no eran costosos unos más que otros, pero había productos de cocina, productos de papelería, velas, cosas para fiestas y todas bastante bonitas. Así que, bueno, ya tengo otro lugar a donde venir a curarse. Y bueno, después de esto ya nos dirigimos a casa, porque queriendo y no queriendo, ya estuvimos aquí casi cuatro horas. Y aquí el esposo cargando un reloj enorme que hemos comprado para la cocina, que se nos dañó, así que nos vamos a la casa. Y como pueden ver, aún todo está verdecito, pero ya huele a otoño. Esta mañana salí a caminar y la verdad es que huele delicioso, ya todo se fresquito. La verdad es que está hasta como perfumado el ambiente. ¡Ideal! Ok, no está muy alto. Eso es. Eso es, mi amor. Está bien. Es que es más grande el hoyo. Es que además, a ver, a ver. Amigos, hemos llegado un poco despeinados. Aquí tengo mi espejito. Sí, ya. Es que ahora anduchina. Está el tiempo bastante engañosito porque la mañana que nos fuimos, bueno, a la una y algo que nos fuimos, estaba como fresquito. Y ahorita ya van a dar las 4 de la tarde y subió la temperatura bastante. Pero pudimos hacer todo lo que planeábamos. Tuvimos que reemplazar nuestro reloj, que el de antes era este. Pero ya se dañó. Así ya tuvimos que cambiar. Fui a cambiar el reloj de mi... Las pilas de mi reloj. A ponerle tapas a unos zapatos que todavía podían dar un poquito de sí. Así que ahora tienen tapita nueva, si los puedo usar. Y bueno, ya vieron que pasamos esa tiendita nueva con chucherías bastante monona. Así que, bueno, pasamos una buena tarde, mañana tarde, mediodía. Así que me voy a poner a hacer un poquito la comida para hoy. ¿Dónde están mis llaves? Aquí están, no sé dónde la... ¿Tú abriste? Sí. No las habrás dejado pegadas. Porque yo abrí la puerta de aquí con mis llaves. ¿Mis llaves? Ahora no encuentras las llaves, ¿eh? No solo soy yo. Así que me voy a poner a hacer la comida. Si quieren, les dejo la receta. Y nos vemos más al ratito, que tengo que ir a las 5 por mi hijita. Y bueno, amigos, pues el día de hoy va a ser muy sencillo. Tengo planeado hacer albóndigas con un poquito de papitas en el jugo de carne. Y eso es todo. Así que, bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle un huevito para poder preparar mi mezcla. También le he picado un poquito de cebolla y un ajito. Ya saben ustedes que utilizo mucho las especias italianas. También utilizo un poquito de sazonador para carne. Y la verdad es que las albóndigas siempre me quedan diferentes. Porque procuro variar y probar con diferentes ingredientes. Y le pongo de todo. Ahora le voy a poner un poquito de pimienta. Por supuesto que sal. También un poquito de azúcar morena. También le pongo un poquito de harina de trigo. Eso solamente para que salgan un poquito más consistentes las albóndigas. Y hasta un poquito de pan molido. Todo con el fin de que no queden duras. Y por supuesto ya nada más queda integrarlo todo muy bien. Así con las manitas muy limpias. Y se me pasó grabarles mientras hice las albóndigas. Pero bueno, no hay mucha esencia. Simplemente hacen una bolita con la carne. Y ponen a freírlas. Depende si han comprado carne magra. Bueno, le ponen un poquito de aceite. Y si no, pues nada. Después agrego jugo de carne. Y me encanta hacerlo de esta forma. Porque aparte de que se terminan de cocer. Bueno, tienen extra sabor. Y así es como al final quedan con el juguito de carne. Y listos para acompañar. Y yo lo voy a hacer con papitas que previamente he cocido. Únicamente les agrego un poquito de polvo de páprica. Y también les agrego un poquito de sal. Y me parece que eso es todo. Y así es como quedó la cena del día de hoy. Amigos, ya estamos por aquí. Ya terminamos de comer. Pero claro que mi hija todavía está en el proceso. Por cierto, chicos y chicas me preguntaron que como lavo los peines. Lo mostré ayer en el video. Mostré como lavo yo los peines. Los meto en una bandejita. Y ahí pongo un poquito de cloro, un poquito de jabón. Y los dejo ahí remojando con agua, hirviendo agua caliente. Y después los enjuago y los dejo secando en una toalla. Así que es así como yo lavo los cepillos y los peines. No tiene ninguna ciencia. Así que es sumamente fácil. ¿Y qué más me dijeron también? Ah, también me comentaron sobre los peluches que hay que lavarlos. Me olvidé también yo de comentárselo. La verdad es que a mí no me gusta mucho tener peluches. Porque siento que guardan mucho polvo. Espero que este video haya resultado bonito, interesante. Que haya estado un poquito larguito. Amigos, y como parte final de este video les quiero compartir. Pues esta tardecita fuimos a la primera clase de prueba de Taekwondo de la hija. Y bueno, y es que el papá anda muy ocupado y preocupado porque su hija aprende a defenderse. Llegamos un poquito temprano pero no hay ningún problema porque Valentina está practicando todavía un poquito. Andar en su bici que está un poquito más altita. Y señor, ¿por qué quiere meter a su hija al Taekwondo? Para que le dé a la madre. Dios mío, tu papá, ¿eh? Valentina, ¿tienes algún tipo de curiosidad para hacer esta arte marcial? ¿Es arte marcial? ¿No, verdad? ¿Sí? Sí, claro. Hija. Sí. ¿Te da emoción o snit? Sí. Sí. Bueno, menos mal. Justo. No, tranquilo. No, no, no. Yo voy a ver si el maestro está guapo. Eso ya te diste. Y bueno, amigos, pues aquí comenzó todo. Esta fue la clase de prueba que tuvo Valentina el día de hoy mismo. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo tenía un poquito mis dudas sobre que Valentina empezara esta clase. Pero después de ver un poquito cómo es que se manejaba el profesor y el propósito de estas clases, que los niños aprendan a tener control, que aprendan un poquito cortesía, que aprendan a tener respeto, pues la verdad es que me gustó mucho. Además, les enseñan cosas como cómo sobrellevar cuando un extraño se acerca a ellos. También cómo sobrellevar cuando otra gente o, bueno, niños los molestan. Les enseñan a defenderse. Y bueno, lo que también me gustó mucho es que llevan un libro en el cual, pues llevan una interacción positiva también con los papás. O sea, definitivamente no se lo dejan todo a los profesores, sino que también nosotros como papás podemos estarlos ayudando para que, bueno, lógicamente lo aprendido tenga mucho mayor efecto. Así que, bueno, se puede decir que hemos decidido que Valentina va a empezar también con sus clases de taekwondo. Y bueno, yo creo que es algo que definitivamente, al lado de aprender a defenderse, también puede llevar a cabo, pues en la vida diaria. Así que estoy muy contenta. A Valentina le gustó, cosa que no estaba muy positiva en el principio, pero ahora sí. Y bueno, amigos, pues es así como terminó nuestro día el día de hoy mismo, viernes. Espero que les haya gustado. No se olviden que el lunes nos vemos con otro video más. Mañana nos vamos a festejar las fiestas patrias chilenas con mi suegra y mi suegro. Así que espero que les guste mucho. Les mando un beso. No se olviden de regalarme un like, suscribirse. Y hasta la próxima. ¡Gracias!